Vamos a tener que... ¡Uy! ¡Voló la bosta! ¿Quién voló la bosta? ¿Qué explotó? Amigos, se está prendiendo fuego en la casa! Me dio el lag para acá cuando venía para acá, la mansión. Bueno, es que creo que el lag tiene que ver con lo que me pasó a mí. Pasaron cosas, banda. Estuvieron pasando cosas. Pasaron cosas. Miren esto, vengan. Síganme. Primero que nada, síganme. Casa de Conecoro y Lare, dice acá, ¿no? En el cartel. Respeten para que los respeten. Y que Dios nos ampare, dice este mensaje. Que Dios nos ampare. Cuando uno entra a esta habitación, no hay nada extraño. Estas camas las puse yo. De hecho, descubrí esto por esto. Vine a poner estas camas para que tenga gente para dormir, por si quieren. Y veo esta escalera extraña. Subo. Primer piso. Nada raro. Nada raro. Segundo piso. Segundo piso. Y me llevo la sorpresa. ¿Qué es esto? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Cuando entro, se me ocurre meterme acá. Legalísimo. Se me ocurre meterme acá. ¡Me drogo! ¡Empiezan a pasar cosas! ¡Me mareo! ¡Me mareo! ¡Me mareo! Al infierno. ¿Qué es esto? ¿Cómo que el infierno? ¿Cómo que esto es el infierno? Aquí. ¿Quién hizo esto con el coro? Con el coro dice que Dios nos ampara Y nos trae al infierno ¿Y qué va a buscar Sinon? ¿Qué pasó? Amiga, entré ¿Qué hace Sinon? Está agarrando diamantes No, es cuarzo Sirve para decoración Haku, entré Entré A la habitación de Conecor y la aremia Había olor a drogas Había olor a drogas Subí al primer piso Subí al primer piso No encontré nada Subí al tercer piso Y encontré el olor Encontré la fuente del olor Una pantalla de LCD Que te transporta a un inframundo ¿Esto es legal? ¿Esto es legal? Yo les pregunto a ustedes ¿Es legal? No, no, no Legalísimo Recién empezamos la serie Recién empezamos la serie O sea, es ilegal Es ilegal que estemos Es ilegal que estemos en el infierno Tan temprano Sinon Sinon Dejá de juntar, dale Volá de acá, dale, vamos Vamos, 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 vamos Sinon, vamos No te haga el boludo Sinon, dale Lukita Vos tampoco, dale No 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 Alguien me junta las cosas Por favor Espérate que bajo Que culiao este Lukita Boludo Todo culpa de Lukita Bueno, vamos a clausurar esta habitación Va a haber que clausurar esta habitación Amigos Esto es increíble Yo, la verdad No puedo creer Conecoro Conecoro está haciendo todas las cosas mal En el primer episodio En el primer episodio Descubrí Que la huerta que había hecho acá Atrás Conecoro La había creado de su propiedad O sea, había puesto huerta de Conecoro Esta era huerta de Conecoro En el centro O sea, en el lugar que es de Las cosas son de todos Conecoro está haciendo todo mal, gente Todo, todo mal Vamos a tener muchos problemas con Conecoro Me parece Ahora vamos a tener que ¡Uy! Voló la bosta ¿Quién voló la bosta? ¿Qué explotó? Amigos, se está prendiendo fuego en la casa ¿Cómo se prende fuego? Amigo Alguien explotó ¿Quién explotó? El techo Se prende fuego el techo Amigos, se está prendiendo fuego la casa Boludo, alto incendio Amigo 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 ¿Cómo explotó esto? Conecoro Va a estar sentenciado fuerte por el pueblo Amigos, Conecoro Se prendió fuego todo ¡Brother! ¡Se lo está quemando la casa! ¡Culeado! ¡Cálmate! ¡La pieza entera de Conecoro la bosta! ¡No! ¿Pero por qué? Amigo ¿Qué pasó? Creo que así como que si lo estuviera ahí sacando Así el... Por lo menos... Van, van, van Hay menos daño Peguele, peguele Piquen, piquen Culeado ¡El techo de Luquita! Ahí voy, ahí voy Ahí llevo agua Llevo agua Trepa Se te quemó ¿Quién se quemó? Se quemó ¡Jeron se prende fuego, amigo! ¡Se prende fuego, Giron, amigo! ¡No, no! ¡Qué desastre! ¡Amigo, el techo! ¡Conecoro! ¡Conecoro! ¡Conecoro de mierda, loco! ¡Ey, devuélvanme mis cosas! ¿Quién tiene mis cosas? ¡Nadie tiene un pico de diamante! ¡Saquen el portal, po! ¡Ya, apagamos! ¡Se quemó la mansión! ¡Se quemaba la mansión, boludo! ¡Mira cómo quedó, hediondo! ¡No! ¡Se nos quemó! ¡Se nos inunda ahora! ¡Wickle! ¡Ahora ya se inunda! ¡Ah, ahí está, ahí está! ¡Dios! ¡Amigo! ¿Quién agarró mis cosas? ¡Nada! ¡Dame, Luquitas de mierda! ¡Dame todo! ¡Dale, dame todo! ¡Dale, dame todo! ¡Dame todo, pa! ¡Dame todo! ¡Te cabe el van! ¡Lo que faltan son los diamantes! Hay que romper el portal ¿Alguien tiene pico de diamante? No, mira Podí poner el cubo de ahí Justo entre los bloques Y ahí Te da la... ¡Dame, dame, dame, dame! Mira, si me pasa ahí el cubo Te lo paso ahí también Ven, 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 ven ¡No! ¡Me voy al infierno! Subir Ya voy, voy Me choreo las palas de diamante Mira como me choreo las palas de diamante Agua Toma, toma, toma Hay que tener el cubo ahí Ya voy Yo no pude Me choreo las patatas asadas Me choreo todo, boludo El culiao este Una vergüenza, amigo Voy a reír No, va Ahí va pa' allá ¿Dónde se fue el agua? Acá abajo está el agua, amigo Sí, nos fue ahí Vamos a clausurar esto Sí, clausuraron Hasta que nos... Hasta que sacan el portal Es un peligro Deja de tirar agua, pelotudo Leo Que estoy tratando de sacar el portal El portal no se saca con un pico de diamante Sí Sí, sí No, porque también se podía con... Pero... Amigo, me robaron... Me robaron el asa de diamante Me robaron el asa de diamante Todo culpa de Conecoro, eh Me robaron el asa de diamante No No Se cayó, ay Efe, mis cosas también se quedaron allá Oye, pero ¿por qué me pegué ahí? Lionel, me robó, ¿verdad? Oye, me equivoqué, perdón Oye, ¿qué te pasa? No, yo me voy hacia mi casa, no vemos ¿De quién era el cubito? ¿El cubo con agua? De mío, mío A ver dónde está, mi casa Acá, acá Papá Gracias Clausurado Por sustancias ilegales ¿Y pa' qué tiran agua? Por sustancias ilegales Listo Conecoro y la... Conecoro y la arena Presentarse Morí el leder Morí el leder Morí el leder, por favor Morí el leder Manato, manato, pero... ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? No, no va a entrar Fuera No, 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 no No va a entrar No se puede entrar, amigos Y bueno, bro No se podía entrar Mario No tendrías que haber entrado ¿Qué les pasa? ¿Por qué voy a pegar? Morán, te anda a... Mario A destruir el portal Con el pico de diamante Sí, hay que... Pero no tengo pico de diamante ¿Qué te pasa aquí? Eh, 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 eh ¿Quién tiene aquí? ¿No habrá alguien? ¿Qué te pasa? Jajaja Listo Yo perdí hasta la tierra que traíe Jajaja Jajaja Bueno, ¿Quién tiene pico de diamante? Jajaja No tengo No tengo Tengo tierra En un bloqueo obsidiano Se rompe el portal Pero... Ey, 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 débil Bájate de ahí O te vas baneado, eh Se quiere meter No se puede meter nadie El que se mete Se va baneado Fui yo, Haku Perdón Te metí en piña sin querer Si quieres Si, rompe los huicles Rompelo Por favor También cuando eres de móvil A veces se golpea sin querer Jajaja Si Mario 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 Listo No me acuerdo quién fue Pero ayer andaban ofreciendo Entrar al... Ey, ey, ey Te vas a ir baneado, pibe Morí No me importa Te vas baneado, eh Yo también me morí También perdí cosas Este se va baneado, eh Ya, chao Ey, se va baneado Chao Bien, bien Huicles Miren el quilombo Que hizo con el coro Amigo Miren el quilombo Que hizo con el coro Quemó toda la mansión Quemó toda la mansión Miren cómo quedó esto Un desastre Un desastre Daños cuantiosos Primera acción ilegalísima Que se presenta en este server, eh Bien, 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 bien Bien, bien Un aplauso Se va demandado Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo La justicia Actúa la justicia Huicle la justicia, amigo Perdí todas mis cosas, mangue Culeado Se cayó A mí me quemaron todo Perdí todo en el infierno, culeado Es que también como hay fuego Entonces si alguna cosa cae en el fuego Se pierde Claro, se pierde Sí, sí, sí Bueno Bueno, amigos Hasta acá ha sido el videíto de hoy Pasaron cosas muy ilegales Queríamos mostrarlas Esperemos que no sigan ocurriendo Esperemos que todo lleve su curso Y dentro de poco tiempo va a haber elecciones Dentro de poco tiempo vamos a tener nuestro intendente Bueno, amigos Entonces ha sido todo por hoy Nos vemos en el próximo ¡Adiós!